¿Entiende usted algo de sueños? Un poco, sí. ¿Sabe lo que significan? A veces. ¿Es que te inquieta alguna cosa? No, no, no es inquietud, no, pero... He tenido varias veces un sueño horrible. Sí, horrible. Era como si... Verá, fue cuando estaba hecho trizas, ¿sabe? Siempre como medio inconsciente. Y el sueño se me repetía. Y era que los doctores estaban jugando con mi quijotera, con lo que tengo dentro de mi cerebro. Y este sueño me volvía una y otra vez. ¿Cree que eso quiere decir algo? Los pacientes con heridas como las que tú has tenido tienen sueños así a menudo. Es parte del proceso de recuperación. Yo soy de los que tiene por costumbre, no acostúmbrase a nada. Me muevo por el borde, pero pego zancadas. Me esparzo en mi desorden, mi semana. Tiene los días contados, pero cuenta más las vagas. Y por ende las llagas, lo digo sin ahondar. Son como hienas y la carne fresca a tu bondad. En el capítulo nueve de mi depresión. Y con otra traición, bueno no, con las traiciones. No se da, se da la confianza. Los colegas y ellos por detrás te alcanzan. Luego de que los superas vuelven a incitarte a danzas manjar. De implosiones cromáticas, pláticas íntimas contigo mismo. Hablo en segunda persona, más entre tú y yo un abismo. Ok, trinco, signos, aunque algunos finto. Trazo laberintos que de trazarse son dignos. Ding dong, ding dong, vengo de un psiquiátrico. Un poco más cuerdo que tú, aunque más problemático. Bingo, bingo, acerté en tu timbre. Fiamble a 360, complejo de tigre. Campo, campo, campo con mi estrella. Aunque no sea una, vivo mi epopeya. Guarro, guarro, ya que no me lavo. El cerebro con las gajas de que sois esclavos. Si vas a pasarte la vida entera con lloriqueos y quejidos. Mejor que sujetes por la culata, esto a lo que yo te convido. Si vas a pasarte la vida entera con lloriqueos y quejidos. Mejor que sujetes por la culata, esto a lo que yo te convido. Ding dong, ding dong, vengo de un psiquiátrico. Un poco más cuerdo que tú, aunque más problemático. Bingo, bingo, acerté en tu timbre. Fiamble a 360, complejo de tigre. Campo, campo, campo con mi estrella. Aunque no sea una, vivo mi epopeya. Guarro, guarro, ya que no me lavo. El cerebro con las gajas de que sois esclavos. Ding dong, ding dong, vengo de un psiquiátrico. Un poco más cuerdo que tú, aunque más problemático. Bingo, bingo, acerté en tu timbre. Fiamble a 360, complejo de tigre. Campo, campo, campo con mi estrella. Aunque no sea una, vivo mi epopeya. Guarro, guarro, ya que no me lavo. El cerebro con las gajas de que sois esclavos.